Hoy hemos dado la bienvenida a una nueva promoción del PADEM, la decimoprimera. El objetivo del PADEM, un programa avanzado en dirección de empresas de moda, es un conocimiento 360 del sector, pero con una finalidad muy específica, que es desarrollar un pensamiento estratégico directivo, es decir, desarrollar un pensamiento estratégico a largo plazo. Lo que realmente consiguen es transformarse personalmente como directivos. Esa transformación va a suceder siempre a propósito del sector de la moda, pero es un programa personalizado porque cada uno va a encontrarse en una situación distinta a la de al lado. El objetivo de conocer el sector también es para descubrir cómo voy a dirigirlo, cómo voy a liderarlo. Por último, también nos planteamos que ese objetivo sea trasladar a sus propias compañías, a sus propios equipos, todo el aprendizaje.